Buenas noches, Beatriz. Buenas noches, Michael. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te lo has pasado hoy? Me lo he pasado fantásticamente bien, la verdad que como siempre, porque este es un grupo de gente muy buena, de gente profesional, de gente amable, y me lo he pasado estupendamente como siempre. A ver si como sigue así un día va a terminar siendo una profesional de lo fácil. No sé, no lo sé, la verdad que de modelo no me veo, pero bueno, vamos a intentar que por lo menos en el mundo de la moda, pues a lo mejor por otro lado sale, como te he explicado, el proyecto de Psicología de la Imagen. Sí, creo que me comentabas antes de que ibas a hacer un proyecto, a ver, coméntanos algo sobre él. Bueno, vamos a poner un pequeño stand en la próxima Fashion & Friends que sale ahora en Santa Catalina, y bueno, es un pequeño proyecto modesto, pero innovador, en cuanto a Psicología de la Imagen, en la que pues la comunicación y también el cómo nos sintamos por dentro y por fuera, pues se refleja tanto en nuestra personalidad como en la ropa que llevemos, y eso te hace estar seguro o confiado. Y todo un mundo ahí por hacer, ¿no? Pues sí, todo un mundo, porque uno internamente, como se sienta, evidentemente lo va a reflejar externamente. ¿Y tú crees que el campo de la Psicología, en el campo de la fotografía o de la ofacción, tiene poco o mucho que hacer? Yo pienso que tiene mucho, como en todo, porque la Psicología en todos los ámbitos de la vida está impregnada, o sea, todo lo que cada uno hagamos siempre está impregnado de Psicología, porque todo lo hacemos con el cerebro y también con el corazón, ¿no? Entonces, al final, todo lo que hagamos está unido a la Psicología, y para mí la moda y la Psicología sí están unidas, y sí tienen una unión tanto con la fotografía como con la comunicación, como con el mundo de la imagen en general. Oye, Bea, hoy los fotógrafos te aplaudían por una razón muy sencilla, ¿no? Y es que habías terminado ya tu licenciatura en Psicología, ¿no? La verdad que me hizo mucha ilusión, no me esperaba que me trataran tan bien y que me hicieran este pequeño homenaje, y les agradezco mucho y les doy un beso a todos y muchas gracias, de verdad. Gracias, gracias. Gracias a ti por acompañarnos y por dar también ese grano que hace que este equipo vaya adelante, ¿no? ¿Cómo ves tú psicológicamente al grupo? Lo veo bien, lo veo que hay personas, como he dicho antes, muy profesionales, que se pueden, vamos, incluso ganar la vida tanto con la fotografía como otras chicas de modelo que son guapísimas o los fotógrafos súper profesionales. La verdad que uno cuando se ve en las fotos dice, Dios mío, es que los fotógrafos también hacen mucho, ¿no? Porque son casi mejores que tú. Sin ellos es imposible que tú salgas tan bien. Y muchas gracias a ti por crear el grupo. Gracias a vosotros que entre todos lo hacemos, ¿no? Pero hoy hay una pregunta, Beatriz. Hay muchas chicas, por ejemplo, modelos que quieren triunfar. ¿Qué les dirías tú? Les diría que hay que trabajar, como en todo. Que nunca la fama llega, ni tampoco el éxito nunca llega porque sí. Les aconsejaría que se esfuercen, porque pienso que el esfuerzo y el trabajo en la vida es lo más importante y al final, cuando uno se esfuerza, pues llega algo y si no, pues no. Pues muchas gracias, Beatriz. Y mucha suerte en ese nuevo proyecto que vas a hacer dentro de los facios y de la psicología. Gracias. Ya os contaré. Muchas gracias. Manténnos informados. Sí, sí. De hecho, os avisaré. Si alguien puede venir a hacer una fotito, mucho mejor. Te entrarás una infantería, toda la infantería. De acuerdo. Muy amables. Muchas gracias a todos, de verdad. A ti, Bea. Enhorabuena. Gracias. Bueno, hasta la próxima vez. Hasta la próxima. Chao.